INDIRECTO ¿Cómo comienza la historia? Porque comienza con los atentados entre Corea del Norte y Corea del Sur, esa conferencia de prensa donde Hillary Clinton sale hablando al público de que se van a meter a defender la soberanía de los coreanos, si Corea del Sur, si Corea del Norte se sigue atacando y a partir de ahí empieza una historia actual, empieza a contarse toda la historia, resulta que los coreanos empiezan a invadir, primero Corea del Sur, Corea del Sur y después se van hacia Medio Oriente, hay un asunto del petróleo obviamente por Medio Oriente, hace un embargo que no les llegue a los Estados Unidos, luego la gente de los Estados Unidos se quiere venir a México, México cierra sus fronteras, bien bonito, que bonito es esas cosas. Todo lo que realmente no ocurre en la vida. Todo lo que va a pasar, ¿tú qué sabes? ¿tú qué sabes? Lo que actualmente no ocurre es lo que probablemente pasa. Exactamente, es que de hecho empieza al futuro, ¿no? Total que... Aún así México va a tener, perdón que te interrumpa, México va a tener el control total del planeta con las fronteras radioactivas patentadas. Claro, y con nuestro detector de cómo era el que hicimos la semana pasada, ¿no es ese no? No, ese sí lleva las palmas de uno. No, 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 ese no. Molecular. Y el chipote chillón. Y el chipote chillón. Mal que registrado. Ese es arma de destrucción masiva. No, ese sí me da miedo. Pero bueno, regresando al tema, resulta que hay una ocupación norcoreana a los Estados Unidos y ahí comienza el juego, ¿no? Donde de pronto estás en... En un... No recuerdo ahorita... Colorado, en un pueblo de Colorado si no me equivoco. Andas, eres un piloto. Piloto de... No les voy a decir de qué. Y te van a reclutar los coreanos y resulta que un grupo de rebeldes te rescata para que seas el piloto de esos... No les voy a decir de qué, de ellos, pues. Ahí comienza la historia. Es un shooter animado en Estados Unidos, pero Estados Unidos con una ocupación coreana. Eso me gustó porque... ¿Se acuerdan cuántas veces hemos criticado, por ejemplo, el Ghost Recon? De que era una ocupación en Estados Unidos, en México, ¿no? Que estábamos peleándonos en México, todas estas cosas. Pues sí hay juegos también que hay violencia en ciudades de los Estados Unidos. Digo, lo vimos en Modern Warfare. Lo vemos en este y lo estamos viendo también en Crisis, en Crisis 2. Que de eso vamos a hablar la próxima semana que... Que de hecho tengo ahí un... Lamentablemente nos llegaron los dos juegos juntos. Y digo lamentablemente porque las comparaciones son odiosas, pero... Pero son inevitables, ¿no? Y más cuando te encuentras un juego como Crisis 2. Cuando los tienes ahí. Sí, cuando tienes los dos y los juegas con horas de distancia. Homefront, entonces, es un juego que es de THQ. Salió creo que incluso para PC también, ¿verdad? Sí. Está para Xbox 360, para PlayStation 3 y para Windows. No sé, no respondo. A ver, tú dime qué tan complicadas sean las especificaciones para Windows. Tú dirás... Déjame ver dónde están requisitos. Windows me. Windows me. Dicen que ese pilotos de boiler o pilotos de estufa. Pilotos de boiler. Luego les digo de qué, porque no sé. Es complicado aprender un boiler. Bueno, entonces el juego se desarrolla así. Diferente de disciplina. Es un shooter normal, no tienes más habilidades. Resulta que estás en el lado de la resistencia. Y como resistencia, pues tienes que andar dando el, digamos, haciendo misiones con la resistencia para ver qué sucede. Se va trajiendo ahí una historia interesante. Pero nada nueva en los videojuegos. Ya saben, la típica de que estás con los buenos y que no te debes traicionar a los buenos. Y de pronto alguno de los buenos puede ser el que traiciona a los atípicos. No hay mayor cosa. Y en gameplay, pues es igual que un shooter. O sea, no tiene mayor habilidad. Cosa que lo veo muy mal. O sea, yo soy fanático de los shooters. Los de primera persona me encantan. Me gustan más los de tercera, pero me gustan bien los de primera. Está bien. Pero el gran problema que tiene es que viene arrastrando todo la calidad que trae un Call of Duty. Ya sea el Modern o incluso el Black Ops. Trae también todo lo que te ofreció, bien o mal, que te ofreció Medal of Honor. Y cuando llegas a este juego te encuentras la comparación. Pues es que esto lo puedo hacer allá. O lo hacía más chido, se veía mejor acá. O los disparos eran más realistas allá que acá. La inteligencia artificial es muy mala. El juego realmente no es malo, pero al tener de ese peso encima lo hacen sentirse muy... Por debajo. Por debajo, exacto. Por debajo del estándar que ya te tenías acostumbrado. Lo único rescatable, insisto, creo yo, que es que estás jugando en Estados Unidos. Entonces ves todos los... Pero ya lo habíamos visto en Modern Warfare, donde te metes incluso en la tienda de comida rápida o etc. Aquí sí lo vas a tener, pero ya lo habías visto. Entonces está ese gran dilema. Los botones... A mí me complica mucho jugar shooters en PlayStation 3 por los gatillos. Porque los gatillos del Xbox están como muy padres, ¿no? Están... Porque están aquí, no te dejan jugar. No, dice ahí detrás del teléfono con un chiste muy divertido. Que dice, los gatillos... Máullan. Máullan mismo, pero no quise interrogar. Qué bueno que no lo digas. Sí, la verdad fue detrás del... Y los del PlayStation 3 están distintos y no se sienten igual. Yo insisto y sigo insistiendo en que el control de Xbox que derivó y no lo nieguen, derivó del Dreamcast. Es uno de los más cómodos. Sí, totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Aún así el control del Dreamcast es más cómodo todavía. Pues sí. Se me hizo muy cómodo ese control. Sí, pero PlayStation no ha avanzado nada en sus controles. Es el mismo. Y están horribles. O sea, son horribles los controles. Entonces, me gusta mucho entonces esa ambientación, pero sí, insisto, sale sobrando. Mi recomendación de este juego es renta. Ni siquiera... O sea, aunque seas fanático de los shooters, no recomiendo que lo compren porque no les ofrece nada nuevo. No tiene algo que tú digas, wow, por esto lo voy a comprar. Manejas en ciertas partes algunos vehículos. Ahí es de por qué eres piloto. No les voy a decir qué tipo de vehículos, pero quien jugó Frontlines, este juego que fue muy malito para Xbox 360, que la historia estaba muy padre, era algo parecido a una ocupación petrolera también, recordará... O bueno, los vehículos que manejabas ahí son algo parecidos a los que manejas en esta guerra futurista de Homefront. Y insisto, hasta en eso lo copiaron, ¿no? Hasta eso lo hicieron ya un refrito, ¿no? O sea, no está ofreciendo nada. El arte está muy chido, las gráficas están normal. Y ya, así me quedo. El arte es genial, o sea, te lo venden muy bonito, pero el juego es un refrito de muchas cosas. La verdad, renta o incluso la demo. Y hasta ahí yo no recomiendo que se lo compren, pero sin para ninguna consola ni ningún medio. Complementando un poquito lo que me preguntabas sobre las especificaciones que te pide para la computadora, sí te pide requisitos algo pesados, porque este juego ya te está exigiendo que tengas un procesador de al menos cuatro núcleos. Entonces, no corre en cuatro. Gráficamente está... Sí, o sea, te pide como mínimo un procesador Core 2 Duo, que son ya de cuatro núcleos. Y te pide dos gigas en RAM y te pide, ¿cómo se llama? Una aceleradora de gráficos. ¿Core 4 o Core 2 Duo? Core 2 Duo. Ah, no, ese son todavía de dos. Aún así son... Gracias muchachos por correr. ¿Y este veje? Dos. Ahí sí corre, ¿eh? Ah, tómala. Creo que sí, ¿eh? Mejor nada es con RAM y igual sí lo... Con una RAM y una aceleradora de gráficos. ¿No vas con RAM porque esta no trae... Tiene un flip-flop de radio independiente. No sé si la radio en la soporte. Es otro de los problemas es que muchas veces los juegos no son compatibles con ciertas aceleradoras de gráficos. Eso es algo muy interesante por ahí. O tiene que tener cierta tecnología específica, la aceleradora de gráficos, para que funcione. Eso es Homefront, la verdad, una renta y punto final.